Te ha desbordado un pecho de amor puro A mi dormido dejó de pensar en ti Y cuando no sé, y yo no me doy cuenta Que en mi vida no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Cuando no dicen que el mismo ya lo soy Que en un paso, un poquito de la mente Que me rompiste en la puerta del amor Y la verdad, si es que estoy enamorado Tío corazones a todo alrededor Y es que nacimos en uno para el otro Y nos hacemos nuestro mundo de amor Yo te he buscado un defecto si no tienes A lo contrario, te sobra la belleza Pues que el hogar es un último paraíso Contigo todo lo mío, fortaleza Y la verdad, si es que estoy enamorado Tío corazones a todo alrededor Y es que nacimos en uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor ¡Gracias!